El programa Enlaza Mundo, nacido en el Consejo de Medellín por iniciativa de los concejales Aura Marlene Arcila Giraldo y Óscar Hoyos Giraldo, ha invertido en la formación de 526 profesionales que han viajado a las mejores universidades del mundo con una inversión total de 5.032 millones de pesos. Este gran proyecto que ya tiene a 500, más de 500 beneficiarios por todo el mundo en una movilidad internacional que le agrega valor en primera instancia al profesional como persona, luego a la institución de donde le proviene y por supuesto que retroalimenta toda la ciudad y el desarrollo de la ciudad. Me parece que el gobierno nacional debe adoptar estas iniciativas positivas en los centros territoriales municipales y es una buena noticia porque lo que deja entrever es que en realidad ha tenido impacto y buen impacto, lo que sí me parece es que debe hacer un reconocimiento a las personas, en este caso a los concejales o a los consejos, como institución más bien en este caso de la ciudad de Medellín, desde la iniciativa. Entonces adoptarla me parece muy bien, extenderla me parece maravilloso, pero hacer reconocimiento cuál fue el origen y sobre todo el reconocimiento del Consejo de Medellín como institución. En las Amundos es un sistema de crédito en el que el beneficiario tiene la posibilidad de condonar en un 40% con el retorno al departamento de Antioquia y el 60% restante con la transferencia del conocimiento adquirido, buscando contribuir a la construcción de una ciudad más competitiva en el contexto de la internacionalización mediante la investigación y la innovación para fortalecer los clústeres y las potencialidades de la región. La verdad que esa es una apuesta que debe apuntalar el país para posicionarnos a nivel mundial en el tema educativo. Una de las valencias que nosotros tenemos a nivel global y a nivel latinoamericano es precisamente esos bajos estándares que tenemos en educación superior, particularmente en maestrías, doctorados, postdoctorados. De hecho, yo tuve la oportunidad de ser proponente con la doctora Aura Marleni Artila del acuerdo Enlaza Mundos, que lo que busca precisamente es llevar a profesionales al exterior a que adelanten los estudios en maestrías, doctorados y postdoctorados. Ya muchos son las personas que andan en todos los continentes, en Europa, en Asia, en América, estudiando en las mejores universidades del mundo para que posteriormente ese conocimiento que ellos adquieran en el exterior lo vengan a irradiar en los distintos programas que hay en la ciudad de Medellín, concretamente en el tema de ciencia, innovación y tecnología, apalancar los clósetes. Gracias.